María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui Dicen que no te dejas salir ni atraer agua del pozo Que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen Sueñas que te nacen a las íbolas sobre los marizales María Dolores, María Dolores, si tenés la razón De nada sirve andar la conllave dentro del corazón María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui Cómo recuerdo tu pelo negro, tu carita canela Qué bonita era tu letra, la mejor de la escuela Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen Sueñas que te nacen a las íbolas sobre los marizales María Dolores, María Dolores, si tenés la razón De nada sirve andar la conllave dentro del corazón Ay, María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui María Dolores, María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui ¿Por qué me invitaron a aguantar, hombre? Agradezco a la madre de Sonidia Que me dio sábana para dormir Ancho cemento, ancho cemento Consejo Contr可, harina por ti yo leo Partido sobre la muerte de Sonidia Afinando, esa Eddie está estable, la muerte de Sonidia Atp than versos, los colores llegan a aguantarla Después de ser groajitado Para Niagara Dolores, mejorar tu cofres ¡Gracias! 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 Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer Mi barca me llama a veces y siento el llamado De los mares que me quieren ver ilusionar Aventurándome solo entre olas y el a gloria De viejos amores que acarician mi memoria ¡Gracias! Gracias a Dios, dijo Colón, por librarnos de estas Honduras Después de una tormenta en el mar profundo Luego así llamo a mi tierra La más hermosa del mundo Honduras para soñar, para el amor Para encontrar calor humano Honduras para el estrés, para gozar Y porque es un pueblo sano Honduras para cantar, para sentir Para llevar la frente alta San Pedro Sula es pasión La ceiba ideal y un corazón Te puso y gamba ¡Vaya pues! Te invito a mi tierra ¡Vaya pues! ¡Ey brother! Conoce a mi gente ¡Vaya pues! Te invito a mi tierra ¡Vaya pues! ¡Atraba! ¡Atraba! ¡Su caridad viente! Te vas a enloquecer y enamorar Ya vas a ver, nadie se escapa Te puedo asegurar Que a ti también te va a guiar Nuestra su llapa Orquídeas bellas se dan bajo este sol Si ves copan, cuanta hermosura Quiero decir como yo Por esto hay más ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! ¡Que viva Honduras! ¡Vaya pues! Te invito a mi tierra ¡Vaya pues! ¡Ey brother! Conoce a mi gente ¡Vaya pues! Te invito a mi tierra ¡Vaya pues! ¡Atraba! ¡Su caridad viente! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.